Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. ¿Te querías comprar un teléfono? ¿No querías gastarte mucho dinero? Pues muy atento porque mañana es el 11 del 11. Ya sabéis, el día del soltero, uno de los días perfectos a nivel de descuentos en compras por internet. Y hoy venimos con la mejor recopilación de los productos que van a estar descontados en AliExpress. Ya sabéis, AliExpress, una de las tiendas más conocidas del mundo y sobre todo una de las tiendas que en el 11 del 11 rompen los precios, tiran la casa por la ventana y nosotros ya hemos podido saber con antelación cuáles son los teléfonos que van a descontar. Hemos hecho una recopilación para que tú tengas toda la información. Así que permanece muy atento y sobre todo muy atento en la descripción porque te dejaremos todos los productos para que te aproveches de estos descuentos. Oye, vamos a comenzar, pero antes de nada, es el día del soltero. Ya sabéis, en AliExpress mogollón de descuentos. Importante, mañana es el día 11, a las 9 de la mañana van a empezar todas estas ofertas. Y luego, otro detalle muy importante, ya sabéis que AliExpress, para poder conseguir estos precios tan locos, tenéis que hacer usos de códigos de descuento, de cupones del vendedor, de otras selecciones. Toda la información te la vamos a dejar aquí debajo en la descripción, con cada producto, con el cupón de descuento, si hay que utilizar el cupón del vendedor, ¿vale? Toda la información súper sintetizada aquí debajo e incluso al final del todo veréis algunos descuentos adicionales, ¿vale? Veréis precios que son muy locos, pero hay que utilizar a veces dos o tres cupones de la propia tienda y algún cupón de descuento, ¿eh? Para poder beneficiaros. Los que compráis en AliExpress ya sabéis cómo funciona, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar. Lógicamente, algunos de ellos serán unidades limitadas. Aquí es tonto el último, ¿eh? Hay que estar rápido. Comenzamos con uno muy interesante, la Xiaomi Mi Band 5. En este caso la vais a poder encontrar por 16 pavos. Un medidor de actividad, te notifican las redes sociales, cuando te llaman, por 16 euros. Me parece que es un producto que está genial. Vamos con el siguiente, y este sí que me parece una locura. No creo que haya muchas unidades, pero yo me los compraría. Apple AirPods versión 2. Más autonomía, carga inalámbrica, y utilizando el código de descuento vais a poder comprarlo por 79 euros. Prácticamente por la mitad del precio, más o menos, de inicio de lo que costaban los AirPods, ¿eh? Repito, segunda generación. Yo tenía los primeros y estaba muy contento. Vamos con el siguiente, y en este caso vamos con un teléfono económico. Samsung Galaxy A21s. Solo 99 euros. El siguiente, vamos con Realme, uno de los fabricantes chinos más prolíficos. Uno de los fabricantes que más teléfonos sacan. Pues en el 11 del 11 vais a poder compraros el Realme 7. Un teléfono que nos encantó. Agárrate. Cógete a la silla o a la mesa. 121 euros. Solo 121 pavos por un Realme 7. Vamos a continuar, y en este caso vamos a cambiar de tercio y vamos con una televisión. 4K. Samsung Clear Smart. Televisión 4K. 189 euros. Yo tengo una tele de estas baratas, no una Samsung, tengo otro fabricante, y lo utilizo como monitor. Lo tengo en casa, lo tengo puesto con el escritorio. No necesito un monitor con una tasa de refresco, ni unos hercios. Únicamente quería una pantalla grande para poder trabajar. Y es una televisión de estas características. Seguimos con las teles. Puede que no te guste Samsung. ¿Prefieres un monitor de LG o una tele de LG? Pues no hay ningún problema. LG Smart TV 4K. Por 199 euros. Como veis, wearables, teléfonos, televisiones. Vamos a hablar de un scooter de uno de los principales fabricantes como es Xiaomi. Y es que en AliExpress, durante el 11 de la 11, vais a poder compraros el Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Solo por 306 euros. Os recuerdo que aquí debajo en la descripción tendréis el enlace y tendréis el cupón que tenéis que poner para que os salga directamente a este precio. Por 300 pavos os lleváis un patinete eléctrico que está muy bien. Empezamos a ponernos serios, ¿eh? Y vamos a hablaros del iPhone. iPhone 12. Ya sabéis, cuesta 909 euros. Pues en AliExpress te lo puedes comprar por 759 euros. 759 euros, ¿eh? Por este precio es una de las mejores compras en la gama alta que podéis hacer. Vamos a cambiar de tercio totalmente y vamos de la mano de DJI. Vamos a hablaros de un dron, una de las mejores compras que podéis hacer, como es el DJI Mavic Mini, para poder volarlo prácticamente en cualquier lugar, por 263 euros. También súper interesante si estabas buscando un dron y DJI seguramente es uno de los fabricantes más reputados, sin lugar a dudas. Volvemos a los smartphones, ¿vale? Y vamos a volver con Xiaomi, con una pequeña selección que hemos encontrado. Nos ha pasado una lista enorme, ¿eh? Nosotros lo que hemos hecho es sacar el grano de la paja. Xiaomi Redmi Note 9S. Uno de los mejores teléfonos de gama media, en este caso, por 147 euros. Luego tenemos uno un poquito mejor, como es el Redmi Note 9 Pro, por 165 euros. Ojo, ¿eh? Dos opciones de Xiaomi, si querías dos teléfonos de gama media, el 9S o el 9 Pro. Continuamos con Xiaomi, Poco X3 NFC. Este sí que me he quedado loquísimo. El X3 NFC te lo puedes comprar, es que mete la risa floja. Por 169 euros. 169. Es un teléfono que cuesta 229 pavos. Uno de los mejores teléfonos de la gama media. Pues por 169 euros. Vamos con el siguiente, uno de los teléfonos que hemos analizado recientemente y que a mí me encantan. Xiaomi MI10T Lite. Un teléfono que tiene 5G. Un teléfono con una cámara muy solvente, como ya podemos ver durante la review. Y que se va a quedar en 217 euros. Es un teléfono que cuesta 279. Ojo, importante también. Muchos de estos artículos se acabarán, quiero decir. Este es el precio que decimos introduciendo todos los cupones. Puede que luego entréis y salga más caro, porque ya no esté la promoción. Por ejemplo, es algo que tenéis que tener en cuenta. Aquí hay que estar muy rápido. Debéis tenerlo en cuenta. Día de 11, mañana a las 9 de la mañana, como un clavo para intentar beneficiaros de todas estas ofertas. Vamos a hablar de OnePlus. Y es que en este caso tenemos el OnePlus Nord N10 por 240 euros. Tenemos, por ejemplo, el Realme X50 5G, que es un pedazo de teléfono, por 259 euros. Por ejemplo, imaginemos que queremos un teléfono de gama media, pero muy potente. Por ejemplo, hemos seleccionado el Poco F2 Pro, que viene con el Snapdragon 865. Un teléfono súper potente. Pues en este caso lo podéis comprar por 306 euros. Todos los enlaces aquí abajo. En este caso, del Poco F2 Pro, hay que utilizar el cupón. Además, el cupón de selección y el cupón de la tienda. Toda la información lo tendréis cuando seleccionáis el producto. Le dais a conseguir más cupones y rellenáis todos. Hay algunos de los cupones, por ejemplo, que son de la tienda a partir de un importe. Tú lo añades y directamente cuando compras el producto, se te aplica el descuento. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Vamos a continuar con más teléfonos. Y una de las mejores selecciones, para mí uno de los teléfonos más recomendables de este año 2020. Y que en este caso, en AliExpress, en el 11 del 11, está súper bien de precio. OnePlus 8T. Cuesta 599. Pues te lo puedes comprar por 450 euros. Utilizando el cupón y el cupón de selección. Otro patinete. Antes os habíamos enseñado uno. Vamos a uno más baratito. Otro de Xiaomi. El Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. Tiene menos potencia. Tiene menos batería. Pero por 219 euros. Creo que es una alternativa muy seria. Poco más de 200 euros. Si necesitabas un patinete eléctrico. Creo que es una compra súper inteligente. Y vamos a continuar. Antes, al principio del vídeo, hemos hablado de dos televisiones más económicas. La gente que quería una tele 4K y no quería gastarse mucho. Pero ojo, porque la televisión de Xiaomi, concretamente la nueva generación, las 4S, de 65 pulgadas, te la puedes comprar por 529 euros. Ojo, 529 euros. Es una tele que, si mal no recuerdo, cuesta 700 euros aproximadamente. O sea, te ahorras bastante, bastante pasta. Estos artículos son desde España y enviados desde España. O sea, te llegan en nada. ¿Vale? Ya sabéis, con total garantía y demás. Y ahora, una pequeña selección que vienen desde China. Y que van a ser envío para todos los países. El Xiaomi Mi 10 Lite 5G por 230 euros. El Poco X3 NFC por 170 euros. Y el OnePlus Nord N10 por 216 euros. Estos son envíos a cualquier parte del mundo. Lo más interesante es que mañana, durante el 11 del 11, nosotros, en nuestro canal de Telegram, ya sabéis, el canal de Telegram de Topes de Gama, que también lo tenéis aquí debajo. Durante el día iremos sacando un montón de promociones también de Aliexpress. O sea, estad muy atentos porque durante el día iremos también seleccionando por si sale alguna cosita muy interesante. Así que nada, mañana, 11 del 11, a las 9 de la mañana, hora española. Todos preparados, aquí debajo de la descripción, todos los productos, con los enlaces, con el precio, con el cupón que tenéis que utilizar. De verdad, aprovechad. Repito, hay algunos que van a durar muy poco. Porque no me extraña, hay precios que son una auténtica chaladura. Entiendo que no habrán muchísimas unidades. Pero bueno, aquí el primero que llegue se lo lleva. Así que nada, muchas gracias a la gente de Aliexpress por contar con nosotros para poder hacer este vídeo. Por poder pasarnos la información con antelación para que tú tengas ahora todos los teléfonos y todos los gadgets verdaderamente interesantes para mañana. Y podamos celebrar el 11 del 11 todos juntos, oye, estrenando un nuevo teléfono. Así que nada, un abrazo muy grande. Nos vemos muy pronto, aquí, en Topes de Gama. Adiós.